¡Vamos! Está viendo directo el objetivo, ¿eh? ¡Claro! ¡Vamos, que amiga! ¡Vamos, Claudia! ¡Dale, Claudia! ¡Jugo de banana! ¡Jugo de banana! Te falta una plantita de huevo, ¿eh? Bueno, si necesitas algo por acá arriba, te ayudo. ¿Sí? La polenta, acá está justamente la polenta. Son dos plantas de huevo, amiga. Una sola tenía. ¡Ah, cierto! ¿Qué más, qué más? Recuerde que tiene que hacer total de puntos, ocho productos. Arroz integral. Miran, 20 segundos. A ver. Bueno, ella es alta, alcanza tranquilamente. Arroz integral. Arroz integral. Arro, arro, arro. ¿Será que es ese? La polenta ya encontró. Sí, ya. ¡Ay, pues! ¡Ocho productos! ¡Ahora, dos, tres, dos, uno! ¡Será! ¡Será posible! No me vaya que fallar, ¿cómo me falló Liz? Liz también ya estoy. ¡No me falló de entrada! Mirá, Liz está con los ojos saltones, no puede creer. Vamos, que es que no me voy a... No puedo creer este suceso. ¡Cuántos hoyuelos! Bueno, vamos a controlar, amiga. Harina de trigo, cuatro ceros. Esto está correcto. Número uno. Azúcar blanca. ¿Viste? ¿Cómo es posible este suceso? No trajo. No trajo. ¡Eh! ¡Así con el azúcar blanca! Ya estaba, mirá. Hay un empate, me parece. No, pero vamos a controlar. Sí, hay que controlar. ¡Ay! Dios mío. Jugo de banana. Este está correcto. Ahí está, número dos. Dos planchas de huevo. Ahí metemos, la quítelo a mí. Ah, sí, trajo. Acá está, trajo bien. De nada. Cuatro bananas. Este está correcto también. Cuatro bananitas. Leche entera tenemos acá. Esto está correcto. Correcto. Tenemos arroz. Arroz integral que está bien y la polenta que está bien. Hacemos conteos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y es un empate. Es un empate. Hay un empate. Es un empate. Es un empate. ¿Dónde está nuestra otra participante?